al corte de este lunes 7 de junio el proceso electoral aún no concluye en el estado de durango ya que se lleva el proceso de recolección de los paquetes electorales en ese sentido roberto bravo ontiveros titular de la secretaría de seguridad pública vio a conocer que en algunos distritos electorales se pidió acompañamiento de seguridad para dicho proceso sin embargo aseguró que no hay por qué alarmarse la jornada no ha concluido está ahorita el proceso de recolección de los paquetes electorales pero lo que puedo decir es de que la parte más importante el proceso de que la gente fuera a votar tranquilamente pacíficamente eso ya terminó eso estuvo muy bien los incidentes fueron mínimos prácticamente saldo blanco completamente en el estado de durango yo creo que que estamos pues contentos por cómo se ha ido desarrollando claro que para nosotros el proceso falta un poquito para que concluya pero a lo que va hasta ahorita todo va muy bien se han pedido algunos acompañamientos que han sido mínimos tanto aquí como en la laguna gente que que por ahí anoche nos decían que veían algún carro extraño iba la presencia policiaca en coordinación con las municipales se les daba el acompañamiento y realmente no ha pasado de ser simples apreciaciones hasta este momento en gómez palacio quizás en el área del erdo hubo dos incidentes de eso aquí en durango por ahí en el distrito 2 también hubo una solicitud pero le digo ni siquiera con un sustento de que cuando se presentaron las autoridades sin ningún hecho relevante no 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 no